¡Sí, y hablando! Acá soy yo, en el noticiero, bueno, todos están con el coronavirus y nosotros no. Bueno, lo que podemos saber es que toda esta gente que está acá, bueno, toda esta gente, está molestando toda la ciudad y después un policía, por hacer cosas, por favor, se lo suplejo. Bueno, bueno, sí, el noticiero. ¡Qué bien! Creamos todas las junglas para ver todas las mentes. Bueno, si quieren algo, pueden vivir así. Sí, soy el amigo de Batsbunny, y miran los lentes que me quedaron. Sí, muy malo. Estamos por el noticiero, los lentes. ¡Sí, y atrás, vemos! ¡Nada, bato loco! Sigo hablando yo, es un charleta. Bueno, voy a charlar. Sí, lo que pasó es que ellos hombres estaban haciendo cosas, pero después aparecieron. El noticiero ya se está por capar. Porque mira a esta gente, esta gente está viendo por la cuarentena. Y miren, todos los doctores y todos están viendo por la cuarentena. Sí, es cierto. Pero hay algunas aptitudes, si usa el barbijo, y también estoy acá. Sí, 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 sí. Bueno, cortad, cortad. ¡Corten! 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 Saludos para esa nena. Saludos para... Marvina y Marcian. Saludos para Shuniputis. Y finalmente, saludos para Popó. ¡Oye! ¿Alguien acá en la lista dice Popó? ¡Ah! ¡Rayos! ¡Achú!